Vamos a buscar a mi compa El Manolo hasta el norteño Boots mijo por parte De su esposa Betty que le mando Su regalito vamos a buscar Al Pelonchas aquí andamos Mijo desde las tres hermanos Aquí echándole gritos saludos a mis compas Que va mijo puro barrio Que saluden a la banda los de esperar Mijo que va Vamos a buscar a mi compa Manolo Nomás que nos deje pasar los vehículos por favor Aquí tenemos también El pastelito mijo acá venimos Acá con las florecitas y todo Y fuga la oruga Mira la señora donde va tan sola preciosa Que bárbara Ay no de veras Vamos a buscar a don Manolo acá en el norteño Mijo Tenemos rodeado el edificio policía ministerial Ah Su madre No se asuste morro Buenos días Venimos buscando a Manolo A ver si lo encontramos Manolo Pelón ¿Dónde estás mijo? Que al norteño mija Que al norteño Vamos a buscar a Manolo Pelón Manolo Pelón ¿Dónde estás mijo? Pelonchas ¿Dónde anda? ¿Dónde está el doctor Simi mijo? Póngalo a bailar por favor Una emotiza insana ¿Dónde anda el doctor Simi? Vámonos a buscar a Pelonchas Que hule mijo Está bien hermoso No sé qué bárbaros ¿Dónde anda Pelonchas? Pelón Manolo Te estamos buscando para entregarte tu regalo Manolo ¿Dónde estás? Hola preciosa Ay mi prima prenda ¿Dónde andas Manolo? Le vamos a dar su regalo a Manolo El Pelón mijo ¿Dónde está? Tenemos rodeado el edificio Policía ministerial Saludos a toda la banda Estamos buscando al compa Manolo ¿Dónde está el Pelón? Ay De fresca y de coco Los quesos Los quesos de coco Los quesos de jajaja De mi ver Saludos a la que sería más bonita mijo De allá de Jesús María ¿Verdad? El relicario ¿Verdad? Al Calvario Al Calvario ¿Dónde andas Pelón? Pelón ¿Dónde estás? Que te trajimos tu regalo mijo Hasta el norteño mijo Bebito Chopecha Bebito Chopecha ¿Dónde está mijo? ¿Dónde está el Pelón? Te trajimos una peluca Pelón Pelón ¿Dónde estás? Y apenas va llegando Bebito Chopecha Oye nomás Que bonita camioneta Ahora si la lavarás mijo No inventes Hay que mover los vehículos Por favor Venga por su regalo señor Por favor ¿Dónde está Pelón? Correle Pelón Ven por tu regalo Ahí deja la camioneta Te acabo Ya pedimos permiso mijo Las de las frutas Nos van a dar chanza Correle mijo Pelón Pelón Pelochas Mira le hubieran mandado una peluca Mira nomás como estás mijo Te la hubieran mandado como la mía mijo Para que te vieras bien guapo El aplauso para el cumpleañero A la vio A la bim bomba Pelón Pelón Ra 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 Híralo mijo Doble porra Ayer y hoy mijo Ya ni la haces Nomás porque eres mi compa Si no caes gordo Híralo mijo Uno peleándose por la rosca Y tú con todos los pasteles del cosco Mija Ya ni la haces Agarre sus flores mijo Qué bárbara mijo Ahí tenemos a la que se forma por todos los pasteles mijo Vamos a darle su regalo a mi compa Pelochas 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 A la vio A la bim bomba Pelochas Pelochas Ra Ra Vamos a cantarle sus mañanitas Ir a la china mijo Hasta de maruchan Que va Mija Ir a la peruayer Mija Bien fodombota ¿Verdad? ¿Dónde anda pelochas? Que le vamos a cantar Una Dos Y tres La vaca Lula La vaca Ay En globo En globo Mira la Mira la de cosco Ya lo quiere para venderlo Mijo Mira Ya lo iba a agarrar para revenderlo Pelón Estas son las mañanitas que cantamos para Pelón Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí Nunca le había dado nada creo su vieja por eso anda como bien chileado Despierta Pelochas Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya Que te peinas mijo A la mía A la mía Pelón Pelón La raya Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con todo y tus dientes Con todo y tus dientes también Porque pelo ya no Saludos a la revendedora de cosco Saludos Amigos venimos hoy al norteño A entregarle su regalo a mi compa El Pelonchas Vamos a tomarnos una foto con su regalo Pero queremos que muerdas tu pastel Mijo Que le muerda Que le muerda Le hubieran mandando una Un electrolitmica La neta Este morro ya no está para las desveladas ¿Verdad? A ver Que le muerda su pastel Muérdele mijo Que le muerda Buenas tardes señores ¿Cómo están? Apenas llegaron a la mejor tienda Que bárbaros Saludos A ver Si sabían que era cumpleaños de Pelon ¿Verdad? Para que le den su regalo Y por favor Su felicitación Muérdele mijo Que le muerda Que le muerda Que le muerda Muérdele mijo Dale contentos al patrón Diles Ya cuelga patrón Caes gordo Ya cuelga patrón Caes gordo Ahorita le contestamos ¿Qué huele mijo? ¿Cómo anda? Una Dos Ya mijo Te ves enojado No sé mijo Pues es tuyo Que lo abra Que lo abra A ver Ya mijo Si le hubieran mandado una peluca A ver a mijo La neta Porque pobre pelon A ver Dos Se abre Mija Habieras mandado un pastel Que así se puede abrir Y no se ni se puede abrir No manches Betty ¿Qué pasa? Azotea mijo Mira Ay mijo Ay papá Yo diciendo que no te mandan Nada para la cruda Mijo Feliz cumpleaños Que te la pases muy bien Tómeme una foto Mija Con su iphone 3.14-16 Se me la manda Se la manda Mi compa Manolo Córrale Mija Ahorita Tú tranquila Mija Ahorita el patrón Ni está Y ya lo mande a dormir Un rato Y ahí está el Juanito Que también está dando lata Espérate Míralo el Juanito Este es el cumpleaños De Manolo Y es el baby shower De Juanito No puede tomar la foto Dijos Mija No tiene razón No tiene razón No, pero la suma Se le va a salir Coroba Coroba Cámara Gracias Que te la pases bien Si haces algo Me avisas Para no hacer nada ¿Ok? Nos vemos Feliz cumpleaños Adiós señora Saludos a los del norteño Mija Hasta que te pones a trabajar Hasta se peinó De palanca De yobo A ir a la china Mijo de Marucha cámara la de los pasteles del cosco aquí está toda la reventa mi hijo para hacerle a la reventa del cosco ay mi hijo no manches